Esto es Hechos Internacionales Hoy las noticias están que queman porque una escandalosa carta fue revelada por la embajadora de Venezuela en Bulgaria y la misma dejó al descubierto la intención del diputado Luis Parra de querer parar la investigación que pesa contra SalvaFood 2015 Esta carta salió a la luz pública en medio de todo el escándalo que envuelve a este diputado y lo más cumbre es que en este documento también aparece en la firma de varios diputados más Esta nueva acusación vendría a sumar otro caso en contra de los diputados que actuaron a favor del empresario colombiano Aleph Saab y que se dio a conocer en el reportaje publicado el 1 de diciembre que desató una tormenta política en la oposición después de que se revelara con nombres y apellidos la lista de diputados que actuando en nombre de la Asamblea Nacional y de la propia Comisión de Contraloría se prestaron para limpiar el historial del colombiano y subasta recta empresarial en Colombia Ahora un nuevo escándalo rodea a estos diputados tras la revelación de esta nueva carta Quédate con nosotros para que no te pierdas detalles de esta interesante noticia y no olvides seguirnos diariamente Todo comenzó en el 2018, desde entonces el diputado Luis Parra del partido Primero Justicia inició contactos con Carlos Rolando Liscano Manrique, empresario colombiano que opera en Venezuela negocios de Ale Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas A partir de allí tejieron una trama que involucró otros ocho diputados de varios partidos de una cada vez más fragmentada oposición Esta trama, lejos de haber quedado en el olvido, ahora es que tiene tela para cortar Y por eso Estefanía Meléndez, embajadora de Venezuela ante Bulgaria, publicó una carta en la que el diputado Luis Parra aparece solicitando, esta vez, al país europeo que no investigue más a la empresa SalvaFood 2015 señalada por casos de corrupción Uno de los documentos que Luis Parra vino a entregar a escondidas para beneficiar a SalvaFood 2015 cuando el mismo gobierno búlgaro lo confirme, también lo va a negar expresó la diplomática en su cuenta de Twitter En la carta que tiene fecha del 19 de abril de 2019 aparece Parra como presidente de la Comisión Ambiente, Recursos Naturales y Cambios Climáticos Asimismo, esta firmada por algunos de los mismos diputados acusados por corrupción le hace como Conrado Pérez, José Luis Pirela, Richard Arteaga, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y Adolfo Superlano Allí señalan, dirigiéndose al primer ministro, Boiko Borisov que consignarán un informe en el que se determinó que la investigación es improcedente Por tal motivo, no se puede seguir llevando adelante ya que no se aportó ninguna prueba idónea y suficiente que permita seguir con la investigación para determinar que hubo irregularidades administrativas en el otorgamiento de los contratos por parte del Estado venezolano a dicha empresa Tampoco así en otros fines ilícitos o lícitos ni conducta funcionaria al responsable que cause daño al patrimonio público del Estado SalvaFood 2015 es una de las compañías que forma parte de Grow Ground Limited una sociedad registrada en Hong Kong con la que Alex Nain Saab Moran y Álvaro Enrique Pulido Vargas se convirtieron en los proveedores de los CLAP por los contratos suscritos con el régimen de Nicolás Maduro También han estado destinadas a dotar al Ministerio de Salud de Medicamentos procedentes de la India Justamente sacando del baúl de los recuerdos algunas cosas nos conseguimos con un tuit en el que Luis Parra decía en el 2017 que las sanciones son contra quienes están incursos en corrupción y narcotráfico Sin embargo, quien afirmaba esto hace un par de años acaba de ser sancionado por el gobierno de Donald Trump junto a otros parlamentarios por cometer un intento fallido de tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional y bloquear al presidente interino Juan Guaidó Haciendo una búsqueda profunda en Twitter se tiene que el diputado Parra aplaudía en el año 2017 las sanciones que comenzó a aplicar Donald Trump a los funcionarios del régimen de Maduro No son contra Venezuela, sino a particulares que violan derechos humanos o están inmersos en corrupción y narcotráfico comentaba para la época en un tuit del 2017 Hoy en día la máscara CL cayó a este diputado y por eso ni la iglesia quiere nada con él Sí, asimismo es, miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana se negaron a recibir a Luis Parra quien se trasladó este sábado hasta la sede de la institución acompañado de cuerpos de seguridad En la vida siempre se puede caer más bajo, peor si nos domina la ambición Este sábado Luis Parra acompañado de sus colegas y de cuerpos armados del Estado pretendieron abruptamente que les recibiéramos los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana así lo informó Víctor Hugo Basave, obispo de San Felipe Por todo esto los sacerdotes se negaron rotundamente a permitirles la entrada El arzobispo de Ciudad Bolívar, Ulises Gutiérrez también refirió al intento de Parra de conversar con los representantes de la Iglesia Católica La Junta Espuria de la Asamblea Nacional se presentó introspectivamente pretendiendo ser recibida y lograr, supongo, algo de legitimidad señaló y agregó que antes de retirarse los diputados que asaltaron el Parlamento los amenazaron diciendo que regresarán con más refuerzos La legitimidad no se logra con fraude ni con violencia, afirmó el arzobispo Este intento de Parra de entrar en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana se produjo días después de que la Iglesia se reunió con Juan Guaidó y el resto de los diputados que integran la legítima junta directiva Por otro lado, el pasado miércoles el cardenal Baltasar Porras el arzobispo José Luis Azuaje Ayala el obispo Mario Moronta y el sacerdote y rector de la OCAP Francisco José Virtuoso tuvieron un encuentro con Guaidó Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeita, Ángelo Palmieri y José Luis Cartaya Horas más tarde, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado rechazando el asalto perpetrado por Luis Parra y otros diputados contra la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero También cuestionaron la actuación de los agentes de las Fuerzas Armadas que impidieron la entrada de varios diputados de oposición al hemiciclo Más tarde, el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Parra, respondió a las acusaciones de Víctor Hugo Basave, obispo de San Felipe Parra publicó un video de su llegada a la Conferencia Episcopal Venezolana Tomamos la previsión de grabar nuestra llegada a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana señaló al funcionario y agregó Nos vemos en la obligación de mostrársela al país y al mundo ya que usted denuncia que la misma fue de manera abrupta y con funcionarios armados indicó el diputado en su cuenta de Twitter Y ahora que hablamos del diputado cómplice del régimen les contamos que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro reconoció a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional pese a las dudas e irregularidades que ocurrieron en el proceso En la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que exige a la directiva de facto el informe de la sesión del 5 de enero en la que también eligieron sin quórum a Franklin Duarte y José Gregorio Noriega como vicepresidentes ilegítimos Finalmente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dio plazo de cinco días a los diputados Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega quienes se autoproclamaron con el apoyo del chavismo como directiva de la Asamblea Nacional para presentar los recaudos de su elección para decidir la validez de su elección Además, la Sala se declaró competente para decidir sobre la acción del amparo constitucional interpuesta por el dirigente Enrique Ochoa Antich para que el tribunal se pronuncie sobre cuál es la directiva válida del Parlamento entre la integrada por Juan Guaidó como presidente Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia y la de Parra con Duarte y Noriega Una nota del TSJ especifica que la Sala Constitucional ordenó que los parlamentarios disidentes en el lapso de cinco días siguientes a su notificación en la forma requerida en el Cardinal 3 del artículo 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia remitan a esta Sala informes sobre el acto parlamentario de conformación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el cuórum de la sesión tanto el de la instalación como el de la aprobación de la directiva lo cual deberían soportar con copia certificada del acta y demás actuaciones vinculadas con la información requerida so pena de incurrir en la sanción señalada en el artículo 122 EUSDEM Será interesante ver qué documentos remiten los interpelados porque en una entrevista con tal cual Parra dice que fue electo por mayoría evidente por lo que no hubo verificación de la votación ni se refleja la lista en acta cosa que se ocurrió en la elección de Juan Guaidó que fue hecha por sufragio nominal pero el TSJ se limitó a notificar a la otra directiva así lo reseña Banca y Negocios de la misma forma el diputado no fue capaz de explicar de dónde salen los 30 diputados opositores que junto con la fracción savista hicieron la mayoría presente que eligió a la directiva autoproclamada que ocupa los espacios del Palacio Federal Legislativo ya que sólo existe una lista de 18 disidentes y con estas noticias de impacto nos despedimos por el día de hoy recuerda, comenta, comparte y déjanos tus comentarios abajo en la casilla esto fue Hechos Internacionales chao chao